Yo soy Juan Luis Guerra y esto es para todos ustedes Este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Pasar la noche en pez mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor que bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor que bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor que bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Pasar la noche en tu pecera Pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor que bajo la luna Y hacer siluetas de amor que bajo la luna Un poquitito Lo logró, efectivamente lo logró Ricardo Borán, escuchamos su opinión Que bueno Aló Sí, aló Buenas Buenas ¿Qué tal? Que bueno que esté bajando de peso, señor Eso le ayuda mucho Pero tiene que bajar Gracias Está loca Pero tiene que bajar aún más, creo Para parecerse físicamente al personaje Igual hay trucos que se pueden emplear, ¿no? En los zapatos para que parezca más alto El saco más largo Tiene que encontrar ahí formas teatrales de engañarnos más De voz, de timbre muy parecido Creo yo que la primera mitad de la canción estuvo demasiado nasal De la mitad, la segunda mitad estuvo mejor Hay que quitar esa nasalidad Porque va a hacer que la voz haga más naturalidad Ahora, hay un tema actoral Lo veo haciendo la sonrisa en el momento Lo veo diciendo los textos Pero no le creo mucho Porque le falta un poco más de interpretación Para redondear esa imitación Y sí Tiene que mejorarlo, pues ¿Qué pasa? A ver El colmo este público, ¿ah? El colmo El de mañana está mejor Muy bien Muchísimas gracias a haber sufrido que es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.